Estudiantes de la UNEF se manifiestan frente a la universidad por aumento de distintas carreras. Universidad Nacional Evangélica, porque no quieren hacer aumento de matrícula, ni antes consultarlo con nosotros. Y estamos en representación de todos los estudiantes de la UNEF. Ellos solamente lo publicaron por las redes sociales. El martes, cuando yo vengo a tomar mi clase, me encuentro con la sorpresa. Yo tengo que pagar 1.100 pesos adicionales más. Eso es injusto. Injusto, porque ellos se refieren al final del publicado. De que para las estructuras, maestros. Pero, ¿qué sucede? Hay veces que no tenemos papel en el baño de las mujeres, que tenemos que meter en el baño de las hombres para buscar el papel. Que no hay agua en los baños. La seguridad no tiene, si le pasa algo seguridad. La seguridad no tiene, carajo, cómo defendernos con la mano. Eso no puede ser 2.000 pesos. Y ahora nos la subieron a 4.000 pesos más los laboratorios, que son 1.000 pesos por cada laboratorio. O sea, que si uno lleva dos laboratorios, son 2.000 pesos. Y eso no se puede, porque aquí no hay un laboratorio preparado para que no estén cobrando tanto dinero. A lo de nuevo ingreso, pero ya nosotros, los que estamos en la universidad, tienen que dejarnos la tarifa fija, porque ellos no quieren aumentar de lo que pagan 1.400 pesos, no quieren aumentar a 2.500, y lo que pagan 1.800, le quieren aumentar a 3.000 pesos. Y no es justo, porque no hay... En el baño, cada vez que uno va al baño, no hay papel. Cada vez que uno va a la baisa de la mano, no hay agua. Entonces, siempre está sucio. Uno nunca puede entrar al baño, porque cada vez que está lleno de porquería. Fueron por cursos, que el que apoyara la huelga, no iban a quemar la matrícula y toda la matrícula. Entonces, los estudiantes amenazados, por eso es que no salen. La mayoría de estudiantes fueron allá mismo a los cursos, y el profesor lo miraba, que el que se parara le iba a quemar la matrícula. Eso no se puede. Eso es ilegal, porque debemos de reclamar nuestro derecho. ¡No! Una de las plataformas que tiene un país cualquiera, es la educación. A sabiendas de que este país está huérfano de la misma, se vive abogando para que se destruya la educación nacional. Por suerte, ahora estamos en buenas manos con Navarro, que ha dado un ejemplo de sostenibilidad a la educación nacional. Pero estas acciones en una universidad no pueden ocurrir. Te va vergüenza. Y si vamos a la universidad de los ricos, la UAS, ahí es que se pasa vergüenza de verdad. Digo, ahora se pasa menos vergüenza que anteriormente. Ustedes saben la trayectoria anteriormente. Esto es para el tímido y para el sobrino. Estudiantes ahí hay que han visto mil pesos dos veces. Cuando se lo pasan y cuando lo entregan. Solamente. No, así no se puede. Así no se puede. Es un desorden que existe en este país con ese asunto. Aquí los colegios hacen que dan la gana también. Aumentan lo que quieren, hacen lo que quieran.